El día de hoy se llevó a cabo el evento de firma de convenio entre Gobernación de Nariño y Fundación Éxito, a favor de la nutrición infantil en el departamento de Nariño. Esto se viene trabajando desde el inicio de nuestro gobierno, primero con un plan de desarrollo que fue reconocido, que fue finalista, en un concurso que se dio con USAID, con Fundación Éxito, entre otras, con Colombia Líder, recuerdo bien. Y allí quedamos tres departamentos como finalistas, y entre esos Nariño, ¿por qué? Por la integración de los niños y niñas al plan de desarrollo, por pensar en los niños y niñas de nuestro departamento. Esta importante firma contó con la presencia del gobernador Camilo Romero, la secretaria de Equidad y Género Elena Pantoja y los directivos de la fundación. Pues para la Fundación Éxito, el departamento de Nariño siempre ha sido un gran aliado y hemos venido trabajando con diferentes alcaldías a lo largo del tiempo. Desde el año pasado iniciamos un proyecto con siete municipios del departamento, con el fin de brindarles asesoría y asistencia técnica para la formulación de sus planes de desarrollo y programas y proyectos en temas de primera infancia. A raíz de este primer acercamiento, firmamos el Pacto por la Nutrición Infantil, aquí también participó la Gobernación de Nariño, y a partir de ahí entonces iniciamos unos acercamientos que nos permitieron dar inicio a este proyecto que estamos pues dándole inauguración el día de hoy.